Bienvenidos un día más aquí a davinnavasstudios.com donde puedes aprender a hacer tu propia música, música electrónica y como siempre ya sabéis que no me gusta liarme mucho las intros pero sí que puedes meterte en mi página web donde puedes ver todos los productos para poder aprender a hacer este estilo musical desde trends, puedes hacer leads, pads, con spire cualquier tipo de sonido, draws, melodías, punteos, plugs vamos puedes hacer lo que quieras, un currazo por mi parte así que aquí como siempre tenemos un pedazo de proyecto que acabo de terminar hace muy poquito donde puedes ver que lleva mucho trabajo hacer una canción lleva mucho tiempo hacer una canción porque necesitas mucho mucho ingenio para hacer los cambios de un sitio a otro para poder bajar la canción para que te quede bien para que empaste con el drop de esta parte de aquí y que baje la canción con una melodía exquisita entonces vamos a escuchar un poquito esta parte de aquí porque quiero explicaros una cosa en el vídeo de hoy entonces ¿qué pasa? si yo tengo aquí nuestro pedazo de metering que este pedazo de cacharro ya sabéis que es lo que necesitáis o algo muy similar que en mi canal de youtube tengo la alternativa el que no tenga el TR de metering ¿qué pasa? si nosotros ponemos ahora mismo, le damos al play esto suena así con este equilibrio frecuencial os habéis fijado en esta parte el bombo suena muy bien porque aparte que es un buen bombo hay que elegir un buen bombo de una librería o de un sinte los graves los tengo a menos 10 y la pegada la tengo a menos 15 fijaros este equilibrio frecuencial que estáis viendo es que el que siempre lleva muchos años utilizándose en el hard en el trance, en el hard house y demás donde puedes hacer un equilibrio concretamente exactamente hacia una por ejemplo si tienes una canción de referencia y puedes copiarlo literalmente fijaros en esta parte donde podéis ver los agudos del bombo y también lo que es la palma fijaros aquí toda esta parte de aquí aquí está la percusión donde están los agudos del kick la palma, los hats abiertos y los loops por debajo ¿qué pasa? fijaros voy a poner solo la percusión los loops suben porque así está la palma un poquito por debajo y el hat recompensa un poco todo entonces con toda esa percusión haces un drop interesante fijaros si yo le pongo el bombo queda muy interesante como puedes cambiar de un sitio a otro con también las automatizaciones de todos los bajos fijaros y puedes hacer cambios también para hacerlo con la melodía os he fijado en esta parte donde cuando sube la melodía sube de volumen pero al tener reverb y estar abierta tampoco parece que esté tan presente y que también se juega con la reverb este vídeo lo hago más que nada para preparar los próximos vídeos que voy a hacer de algo más interiorizado algo más preciso algo más técnico pero quiero que sepáis que no es ninguna broma es poco a poco ir haciendo pista por pista sonido tras sonido con una mezcla y con un equilibrio frecuencial para dejar un sonido muy bonito ya sabéis que en davidnavasestudios.com podéis ver todos los productos como ya os he dicho al principio del vídeo así que muchas gracias por estar ahí y ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo chao chau